Muy muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo video, soy Canario y espero que tengan un muy pero que muy buen día Hoy les traigo dos cartitas las cuales han tenido mejoras secretas, si han sido buffeadas estas dos cartas de manera secreta Lo cual lo vamos a ver un poquito tanto fuera de partida como dentro de partida Porque pasan este tipo de cosas, porque Clash Royale a veces coloca mejoras íntegras como para que la comunidad muchas veces no se queje El ejemplo más reciente que hemos tenido es el lanzadardo, no se si se dieron cuenta de que tuvo un cambio de velocidad de ataque Creo que si se estaba usando muchísimo y después se dejó de usar prácticamente, porque hicieron una mejora, o sea un nerfeo Que no comentaron absolutamente nadie, se notó en partida y la gente lo dejó de usar sin que se quejasen Entonces están volviendo a hacer estas cosas, cuidado porque hay dos cartas que ya han sido identificadas hace tiempo Porque si os preguntáis como la gente se da cuenta de esto, es que los jugadores como nosotros que estamos jugando todo el día Conocemos las interacciones de esas cartas a la perfección Entonces si vemos algo diferente, ya lo notamos y ya hicieron un cambio interno Por eso lo hace Clash Royale, porque las dos cartas que te voy a enseñar son un poquito polémicas Son un poquito polémicas, antes que nada estamos en el top 97 del mundo Y por qué te estoy diciendo esto, dirás, porque ayer subí un masito Como veis el mazo de Chosa de Duende, la Chosa de Duende está rotísima si queréis ir a ver el vídeo de ayer Mírenlo, empezamos el vídeo en el top 1000 y ayer acabé en el top 50 Todo el rato con este mazo súper roto, súper recomendado por si queréis usarlo O ver el vídeo de ayer, ahí está Y por cierto chicos, muchas gracias por el apoyo que me dijo últimamente Es increíble y de verdad les quiero un montón La primera mejora que han hecho es, sí, en el golem Por eso les digo de que este es el motivo por el que Clash Royale hace estas mejores internas Para que la gente no se queje Y para que la gente pues, como quien dice, no vea que suben al golem y ya se quejen Ya digan no sé qué y tal Porque no sé si os habéis dado cuenta que el golem se ha empezado a usar mucho más en los últimos meses Y en competitivo se está usando mucho ¿Y por qué es? ¿Qué mejora le han hecho al golem? ¿Le han hecho mejora de vida o algo? Seguro que ya tienen el típico listillo en el chat Si le pusieron globos, lo vi el otro día ¿Qué dice tú? A ver, ¿qué le han mejorado al golem? ¿Le han mejorado a la vida? No ¿Le han mejorado a la velocidad de ataque? No ¿La explosión? Poco ¿Y entonces qué le han mejorado a los canarios que vienen aquí a hacer mi clickbait? Aparte de eso La distracción Por ejemplo Este tipo de cartas, ¿vale? Y diréis, nada, ya canario, ya se le quedó y sin días de hacer vídeos No Cuando tú tiras un golem, ¿vale? Y ellos y los rivales te tiran una estructura Lo más normal del mundo es que el golem se desvíe, ¿verdad? Normalmente siempre tiras el golem aquí y tiras una estructura al medio ¿Qué es lo que pasa ahora? El rango del golem ha sido reducido Por lo cual la gente lo está tirando aquí Porque si no tiran la estructura pegada arriba O depende de la estructura que sea siempre Lo típico, por ejemplo, te viene un golem de esta línea Y tú tiras la estructura un poquito a la izquierda E igualmente se te desvía No sé, el maestro Cheddar este va full picado Yo lo veo ahí Pero normalmente se te desvía Ahora no Si tú tiras el golem en la parte de la derecha Y te tiran la estructura aquí Como un cuadradito a la izquierda Como se tiran las torres infiernos todos El golem no se desvía Va directamente a la torre Y es un cambio 100% seguro de que han hecho Porque si habéis dado cuenta Bueno, si habéis jugado estructuras contra golem Os habrá pasado muchas veces que de repente dices Hey, ¿por qué va la torre? Porque a mí me ha pasado muchas veces que yo uso la estructura golem Como la he usado toda mi vida Y de repente veo que está yendo a torre Y digo, pues ¿qué ha pasado aquí? Y leyendo cosas por Twitter Leyendo cosas por Reddit Se ve que hicieron una mejora secreta La cual tiene menos rango de visión el golem ¿Qué es lo que significa eso? Que si tiras una estructura un poquito más lejos de la cuenta No se va a desvillar Esa es la mejora que tiene el golem Y por eso se ha empezado a usar mucho Porque la gente no lo sabe Lo tiras en la esquina que te enseñé Y ahí va directo a la torre Y le complicas muchísimo al rival Y encima Una de las cartas que va con el golem También ha recibido una mejora secreta Porque Fijaros Que estas cartas no se usaban nada Nunca las subían Ni vídeos Ni nada Pero de repente Esta carta Ahora es Jesucristo De repente Esta carta Abajo del cielo Y dijo Ey Yo estoy aquí Porque el dragón eléctrico De no usarse nada 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 De repente Que si en mazos de golem Que si en mazos de golem De elixir Está paratiéndola O sea Es el number one ¿Qué es lo que le han hecho Al Al dragón eléctrico? Ahora tiene más rango Entre los disparos Es decir Cuando el dragón eléctrico Pega Entre disparo y disparo Tiene más rango Lo cual Hay muchas situaciones Que yo jugo Contra el dron eléctrico Y digo ¿Cómo pega ahí? ¿Sabes? Y eso es lo que pasa Ya vi Y yo Investigué Y si he recibido Otra mejora secreta A partir de estas dos cartas No hay ninguna Que notan ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué el dragón eléctrico No lo sube? Yo tengo una teoría Primero Para que no se potencieen demasiado Los mazos de golem delixir Porque claro Tú Un jugador de golem delixir Le ves que sube Bueno Ve que sube en el dragón eléctrico Y está en su caso Así temblándose Esperando el día De los cambios balances Para spamear golem delixir Y hacer el tbm Con el puerquito Enseñando el culo Vamos Segurísimo Entonces Hacen estas mejores secretas Para que La carta se vaya usando Poquito a poco Y no la sobre exploten Porque ya les digo yo Que lo del dragón eléctrico No es normal O sea Entre rayo y rayo Es una locura Y nosotros nos damos cuenta de esto Por lo que les dije antes Porque jugamos tantas veces Contra esas cartas Que nosotros tenemos calculado Entre qué punto Y qué punto Pega Y no pega Entonces en el punto Que no debería de pegar Está pegando siempre Entonces ahí Pues no tiene como Tanto Tanto sentido Como quien dice Entonces Hombre Vamos a armar Un masito Con ese golem Y ese dragón eléctrico Lo vamos a jugar En gran desafío Y vamos a ver Si es tan fuerte O no Lo jugaría en ladder Y te lo enseñaré en ladder Pero hombre No quiero perder copas Porque con golem No es que Te juro que lo había copiado Os lo juro Y ahora estoy jugando aquí Con un príncipe Con un mago de hielo Barril De todo Es que Te juro que pensé Que lo había copiado Tío Pero bueno Al ver La primera partida No tal El rival viene full picado Este no se anda con tonterías Ni nada por el estilo Y encima Tengo un mazo De monje fénix Del meta De la época De Jerusalén Sabes Bueno A ver Le voy a tirar Cementerio aquí A ver si Cuela de algo Y le voy a hacer Un pequeño corte Barrio ¿De dónde Lo va a parar Su abuelo? Le voy a hacer Un pequeño corte Que vamos a ir directamente Pues a esa segunda Partida He ganado Y mi torre 300 Bueno Not bad Ya vamos A la segunda partida Con el masito De golem Vale Ahora si Masito de golem Que vamos a tirar Un barrio Por la parte de acá Y vamos a tirar Un recolector Ese noble Pues me va a dar Un poco igual Porque viene de la parte De atrás Y luego le podemos tirar Un dragón eléctrico Y a lo mejor Nos puede dar elixir Para un leñador Es la mejor situación En este momento Y sobre todo Después Podemos ir al contraataque Sobre todo Espero que no lleve un rayito Porque si no Tú y yo Nos vamos a reír Un buen rato Entonces vamos a esperar Un poquito Como veis Nos lleva el rayo Vamos a tirar esto Y vamos a tirar Un tornito Por la parte de aquí Ahí está No mates sales Ah mira Llevo barrio Pero El dragón eléctrico No tenía un buff De que pega más lejos O como el Roy Bueno Vamos a ver Tenemos otra vez El recolector No estamos mal Cuidado Porque tiene otra vez El golem y demás Hombre Cuando acumulemos Todo Cuando pongamos Todas las cartas Sobre encima de la mesa Vamos a reventar A ver El golem también funciona Mucho más Porque el fénix Es muy bueno Con él Es un combo La verdad Bastante Bastante bueno Entonces Vamos a tirar Otra recolector Por la parte de aquí Cuidado Porque lleva el rayito Lleva el noble Lleva todo eso Y después Cuando terminemos Las partidas Vale Si que les voy a enseñar Un poquito más Esos masitos Vale Entonces Esperamos un poco Vamos a ver Si el rival nos presionó Con algo Como veis Simplemente Ha querido Por lo que viene siendo Ciclar Para el rayo Lo cual me parece Algo muy tonto De su parte Con perdón Pero ahora La verdad Estás un poco Jodido Mi hermano Entonces Ahí como veis Va ese golem Vamos a esperar Un poquitito Porque el rival A lo mejor Nos intenta tirar Ese fisherman Si no Vamos a hacer así Mira Anda Adiós mi reina Venga a tu casa Estás esperándolo Porque a ver Si tiene fisherman Si no Y si no Pues lo mandamos Para casita Entonces Como veis Mandamos la reina Al otro lado Y lo paramos Con un barril de barbaros Y va todo eso A la torre del rey Y hombre El daño Ya te digo yo Que poco no es Sobre todo Queda el huevito vivo Nada Tampoco queda demasiado vivo La verdad Pero bueno Tiramos recolector Por la parte de acá Y rápidamente Vamos a tirar Un fénix Con príncipe oscuro Por la parte de aquí No El rival No se si se piensa Que tirando rayos A recolectores Va a ganar la partida Porque Ahí Sinceramente Le di una oportunidad Muy buena De poder presionarme Con golem Y digo con golem Yo si tuve un golem Tuvo una oportunidad De presionarme Muy bien Con noble Y la he desperdiciado Sinceramente Porque ahora Hombre Va un leñador Bueno Van bastantes cosas Por un lado Otras por otro Eso se carga la reina No No se lo consigue cargar Que pena Pero bueno Ahora tiramos esto Y sobre todo Se notan bastante Los buffs O sea Se notan Lo que es Muchísimo Muchísimo O sea El golem Para tirarlo ahí A ver si nos viene Algún masito Con estructura Vale Eso si No es algo Que se note demasiado No es Algo que te vaya A cambiar la vida Es como lo del lanzador Se nota un poquito La velocidad Pero si te fijas Te das cuenta Vamos por la segunda partida Al menos así A ver si nos toca Lo que viene siendo Una estructura Para que veáis El poderío del golem Y que veáis Que no se desvía Eso si les digo Son cambios Muy pequeños Vale O sea No es algo Que se note Demasiado Porque si no Al final La gente Se va a quejar Un montón Y pues No es el caso Eso no es lo que quieren Quieren hacer cambios Un poquito más Secrets Para que la gente Pues no se queje Y Que se note Como muy poco Pero están ahí Al fin y al cabo Y no está Nunca de más Nombrarlos Como veis Tiene ese dragoncito Entonces Vamos a intentar Por aquí Tirar ese fénix Para que no le pegue a todo Eso si El rango tampoco Es que vaya a ser Jesucristo Igual que ese tornado La verdad Creo que No ha sido el mejor tornado Que has tirado en tu vida Mi pana Pero como veis Ahí pega Veis como el rayo Llegó hasta Bantas de lejos A ver A lo mejor llegaba De la otra manera Pero Son cambios que Al fin y al cabo Pues se notan Un poquito Vale Ahí el leñador Pues Pega un poquitín Y como veis Prácticamente Creo que son tres coronas Pobrecito Mi pana O sea Entrar a una partida Clash Royale Para que pase esto La verdad Debe ser duro Ahora me tiro el cohete Y me quedo con cara de tontito Pero bueno Otra partidita ganada Vamos Con otra más Y con otra más Tercera partida Del vídeo Cuarta No sé Es que Tercera no Si tercera Pero cuarta Contando con la partida Del cementer Yo no sé Ni cuantas vamos Contar No se me da bien Bueno en verdad Se me da bien Pero da igual Tiramos Príncipe Oscuro Por la parte de allí Él ya nos tira El fénix Cuidado Porque puede ser También golem O golem delixir El fénix Se está usando mucho En esas dos cartas Y hombre La verdad No estoy viendo Demasiado lo que viene Diciendo Sabueso Y sabueso con fénix Pienso que sería un combo La verdad Bastante potente Es verdad También se usa Con el pinche Reboleimar Entonces vamos a tirar Esto por la parte de allá Como veis Ni tan mal el tornadito Ahí está pegando Y ahí vamos a ver Si conseguimos Parar a ese fénix Ahí está Pega Y bueno No está mal Tampoco está bien Sin más Pero porque Lo llevas con minero O sea Que aberración De dios Es llevar Gigantes eléctricos Con minero Lo sientes si vas en tomaso Pero es una aberración de dios Vale Como veis Va a pegar todo Por la parte de ahí Así que ni tan mal El leñador Pues va a quedar Prácticamente con toda la vida Eso sí Si tiene tornado O algo por el estilo Pues no va a servir de nada Eso sí Uh Uh Eh Uh 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 Esas son cosas Eh Hombre 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 Esas son cosas Las cosas son como son Es que ya estaba preparadito Para tirar mi barrisito De bárbaro Limpiar Pero de repente Veo eso Y son cosas que gustan Son cosas Al fin y al cabo Bonitas Entonces Tiramos dragoneta Por la parte de aquí Parezco tonto Sinceramente Pero bueno Tiramos barril de bárbaro Por esta parte Para intentar matar A ese alquerito Y que todavía Pegue un poquito más Mi dragoncito Entonces Vamos a esperar Por la parte de aquí Vamos a tirar un leñador Por la parte de acá Que es lo malo aquí Que primero va a pegar Mmm Tú sabes lo que es lo malo aquí O sea O sea O sea O sea O sea Esto de la otra manera Pero bueno Con la furia No sé No Ni de coña O sea Vi con La vida del Que tenía este wey Pero ni de coña Tiramos esto Por la parte de acá Ni tan mal Y aquí Podemos tirar Un tornadito A la tora del rey Que encima La activamos Lo cual Es súper bueno Eso Y aquí tiramos Un barrilcito De bárbaros Después Cuando hagamos Un pus grande Cuando montemos El golem Con el leñador Con el dragón eléctrico Con todo Ya te digo Que el rival Va a rezar No haber nacido Entonces Tiramos el leñador Por la parte de aquí Junto con príncipe oscuro Vale Un leñador solo Yo creo que no Que no nos sirve demasiado Y aquí tiramos esto Lo cual La furia Nos va a ayudar un poquito Y yo creo que ya No tenemos que parar nada Ese mini peca Va por la parte de ahí Pero tenemos la torre del rey activa Lo cual Pues nos va a ayudar mucho Y aquí tiramos Dragoncito eléctrico El rival Lo hizo muy bien Intentó predecir Mi dragón eléctrico Para que no pudiese Resetear al gran minero Lo único No ha llegado a tiempo Es lo malo de él Tiramos tornadito Por la parte de aquí Como veis Buen tornado Para que todo se vaya Con el fénix Eso sí No nos fiemos mucho De ese gran minero Porque aunque tenga poca vida Es una auténtica locura Y por lo menos Ganamos esa tercera partida Cuarta ni idea Pero vamos a jugar Una más Y vamos a jugar Esa última partida Chicos Vamos a ver que tal Vamos a tirar por aquí Un principito oscuro Ahí está Ese príncipe Nos viene de locos Y muchas veces renta Tirar el fénix Pero delante de la carta Que queremos tanquear Es decir Vamos a tirar esto Por la parte de aquí Y aparte Vamos a tirar un tornado Por la parte de allá Como veis Muy buen tornado Como les digo Porque ahora Por ejemplo El fénix muere Hemos conseguido Parar los zapis Gracias a eso Y fíjate que Nos va a ayudar mucho A lo mejor A defender esto Entonces Tiramos barra El sitio de bárbaros Por la parte de aquí Nos renta Si nos tira una habilidad Podemos tirarle un leñador Y ya estaría Entonces Hombre Nos ha rentado mucho el fénix Al final lo más importante De eso Es que Nos logre dar Como una segunda vida Eso sí Cuidado con los duendes Eso Porque madre mía El daño Que genera O sea La choza está rota Chicos Recuerden eso Vamos a tirar por aquí Un principito oscuro Es así Cuando hagamos un push De golem Fuerte Fuerte Yo creo que Le vamos a reventar Incluso Podríamos intentar Reservar Para tener A lo mejor Puede ser Dos Golems O algo por el estilo Dos golems Dos recolectores O algo por el estilo Dejamos el dragón No me molesta Que lo maten Es que la Es que la choza Es que la choza No tiene sentido bro El spam que genera Y Y Todo lo alrededor Que locura O sea Es que Cuando digo que la choza Está muy chetada Es que Está muy chetada Entonces Tiramos esto por la parte de aquí Como veis Ya nos tiran los puerquitos Y nosotros Vamos a tirar esto Para aunque sea Activarla todo el rey Llevarnos todos los puercos Y por ejemplo Tener la ventaja De tener dos recolectores Ahora Y poder hacer un push Grande Grande Entonces Tiramos príncipe oscuro Por la parte de aquí El gran minero Lo vamos a defender muy bien Incluso si quiere tirarme la habilidad O algo por el estilo E incluso a lo mejor Pues tiene que defenderlo Puede ser Creo que no No hace falta defender eso Pero nosotros Ya empezamos con el golem Por la parte de aquí Y vamos a generar Muchísima presión con esto Mira Aquí lo he hecho ¿Ves? Esa es la situación Si nosotros Hubiésemos tirado el golem aquí Pero como no soy jugador de golem Me olvido No hubiese No se hubiese desviado En esa situación Que es la que normalmente Siempre se desvía Pero claro El Tito Kana Es medio tontito Y se olvida De lo que les dice En práctica Entonces Tito Kana tonto Entonces tiramos todo esto Igualmente Le vamos a reventar Completito al rival Yo creo Muchas cosas en el campo Entonces Está llegando eso por ahí Ojalá no le haga torre Sinceramente Para mostrarles Lo del golem Mira Vamos a tirarlo por la parte de aquí Mira Vamos a tirarlo aquí Como que es lo del endige A ver si nos tira la choza En el mismo sitio En el que la tiró antes ¿Vale? Esperamos un poquito Vamos a ver Porque el rival Seguramente Nos intentará presionar Por aquí con puerquitos Perfecto Y vamos a tirar Un barrilcito bárbaros Por la parte de aquí Espero que me tire la choza Sobre todo En el mismo sitio que antes A ver si lo hace Para que veáis Que el golem No se desvía Entonces El golem A ver Ahí lo tiró Un poquito cerca Pero En la misma situación De antes ¿Vale? No se hubiese desviado Que es la situación Que le comento Que normalmente Pues al fin y al cabo Lo más normal del mundo Es que se desvía Pero es que el Tito Kana Es tonto Y ha tenido la oportunidad Y la ha desperdiciado Como un buen tontito Pero no pasa nada Conseguimos la torre Por la parte de ahí Hubiese estado guay Mostrárselo Pero ahí Tú tiras el golem En la parte de la esquina Y no se desvía En este caso Sí En el otro no Y entonces Dicho esto chavales Espero que haya gustado el vídeo Que les haya servido Y tengáis más en cuenta El golem Y ese dragón eléctrico Y si les gusta este tipo de vídeo Si algún día Hay alguna mejora Queréis que os lo atraiga Ya sabéis Dicho esto Dejad un like Suscribiros Todo lo que queráis Gracias por el apoyo Porque sois muy grandes Y nos vemos En la próxima Adiós